Edison, ¿me escuchas? Yo creo que sí. Hola Edison, vamos a comenzar. Estaba esperando para poder iniciar, pero hubo una tardanza al parecer. Ya comenzamos contigo Edison, ¿ah? Iniciamos. Mira, vamos a comenzar la clase. Tenemos al material que teníamos adjunto. Le he agregado unas cositas yo para poder hacer algo diferente. Quiero que te percates muy bien, hijo, lo que está acá y espero que se unan los demás compañeros. Le he agregado algunas preguntas de admisión rebuscaditas que justamente en el lapso que iniciaba nuestra clase las encontré. Y creo que va a caer muy bien para que puedan ustedes revisarlo. Bueno, mira Edison, pregunta número 14, ¿ya? Así como siempre trabajamos en las horas de clase teóricas, vamos a hacer estas preguntas. Y vamos a arrancar desde aquí. Mira, dice que la empresa DIL requiere N camiones de transporte de tamaño estándar. Bueno, donde N es el número de soluciones de la ecuación que está ahí. Según la clase del día de ayer, esta ecuación que acaba de aparecer de aquí tipo es, es una no elemental. Porque tiene varias razones trigonométricas, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Tratar de encontrar las soluciones que él dice que encuentra cuando pasa en el intervalo de cero a pi. Si cada camión cuesta aquí 50 mil dólares, calcule el monto total que debe invertir para adquirir los N camiones. Necesito saber entonces cuánto vale N, porque de ese valor de N podría encontrar las soluciones. Bueno, entonces vamos a resolver la ecuación trigonométrica. Tienes 2 tangente más tan cuadrado igual a 1. ¿Qué crees que debo hacer aquí? O por donde al menos podría yo encontrar una posibilidad de solución. Vea. Voy a escribir la ecuación trigonométrica, mi querido Edison. Y no sé si alguien está por ahí. Buenas tardes. Nadie todavía ha llegado. Yo tengo la ecuación 2 tangentes de 2X. Y ese tan cuadrado de color amarillo lo voy a pasar al otro miembro. Y me queda 1 menos tangente al cuadrado de 2X. ¿Está bien? Así. Luego, ¿qué te parece si el 1 menos tangente al cuadrado lo voy a poner en modo paréntesis? Si lo pongo en modo paréntesis, debo recordar que aquí al costado hay un 1. Y quizás me convendría que yo haga esto. 2 tangente 2X. Y ese que le he puesto paréntesis lo mando a qué? A dividir. Y me quedaría 1 menos tangente al cuadrado de 2. Y esto es igual a 1. Pregunto, ¿qué cosa es esto? ¿Qué se está formando a continuación? ¿Qué cosa es 2 tangente entre 1 menos tan cuadrado? Entonces, haciendo un recordar es volver a vivir. Es decir, recordemos que la tangente del ángulo doble equivale a poner 2 tangente sobre 1 menos tangente al cuadrado. Eso se llama identidad trigonométrica del ángulo doble. Entonces, voy a poner sabemos qué. Si yo miro y comparo la fórmula verde con lo que yo tengo aquí, entonces puedo decir de que por identidad del ángulo doble, usando a la identidad del ángulo doble que se conversó ayer, 2 tangente entre 1 menos tangente al cuadrado se vuelve tangente del doble, 4X igual a 1. ¿Estamos? Método de solución, el método del ACT, porque es el que ayer se estudió, con el famoso referente que es 45 grados. Profesor, 45 grados no va a trabajar con pi cuartos o 45 con pi cuartos, porque cuando yo vaya a sacarle cuarta, al 45 no va a tener. Prefiero mil veces dividirlo y es más rápido la aproximación. Pero en ese enlace la tangente es positivo aquí y aquí. Por lo tanto, la otra tangente que me va a dar solución era 180 más pi cuartos. Perdón, pi más pi cuartos, ¿no? Que será 5 pi cuartos. Según la clase del día de ayer, yo lo que tengo que hacer es comenzar a colocar mis ángulos con lo que yo tengo. Por lo tanto, con mucho esfuerzo, Edison, mira por favor mi ángulo pi cuartos va a trabajar con 5 pi cuartos. ¿Quién le sigue? ¿Te acuerdas que se hacía? Se sumaba 360. Pero en el caso mío voy a sumarle no 360, sino 2 pi. 4 por 2, 8, más 1, 9 pi cuartos. Estoy sumando 2 pi no más, ¿ah? Y al que le sigue otra vez 2 pi. 8, 13 pi. Si se dan cuenta va de 4, ¿no? Va de 1, más 4, 5, más 4, 9, más 4, 13. Y si sigo, el que sigue será más 4, 17 pi cuartos. Y así, ¿ah? Profe, ¿puede darme uno más? Te doy uno más. Más 4, 21 pi cuartos. Profe, ¿por qué estás buscando tanto? Porque yo ayer te dije que dar las dos primeras todo el mundo lo consigue. Pero para asegurarme soluciones, puedo hacer esto. Y puedo quedar toda la tarde de este sábado haciendo lo mismo. Pero, ¿por qué? Porque yo a esto todavía lo tengo que dividir entre 4. Y yo tengo que llegar máximo hasta pi. Entonces, vamos a comenzar a comprobar. El primero se volverá pi 16 avos. El segundo, 5 pi 16 avos. Sigue siendo un número pequeño. El que sigue es 9 pi 16 avos. El que sigue es 13 pi 16 avos. Y sigue siendo menor que 1. El que sigue, ya tengo 1, 2, 3, 4. Es 17 pi 16 avos. Y aguanta, aguanta. En este momento, ya no, ya no. Profe, espérese, espérese, espérese. Ya no, ya. Este ya no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque 17 entre 16, su coeficiente entre 17 y 16 es 1, tantos. Y yo no puedo pasarme de 1 pi. En cambio, este ya es 1, tantos de pi. Este no sirve. Solamente me sirven estas primeras 4. Pero prefiero haber hecho todo esto para confirmar cuáles son las raíces posibles. ¿Cuántas raíces tiene esta ecuación? O cuántas soluciones. Porque raíces hay infinitas. ¿Cuántas soluciones tiene esta ecuación para el intervalo pedido? Solo 4. Entonces, el no pedido, en el intervalo pedido, en el intervalo pedido, en el intervalo pedido, se encuentran 4 soluciones. Pero 4 soluciones es el valor de quién? De N. Entonces, son N camiones, son 4 camiones. 4 por 50 mil dólares. ¿Cuánto nos sale? 200 mil dólares. La respuesta es la letra C. Es una pregunta de examen de admisión. y está siendo bien usada para tu fin. ¿Estamos claros? ¿Se entendió, Edison? Seguimos avanzando. Vamos hacia la pregunta número 13. ¿Cómo respondemos ante la 13, mi querido Edison? ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué comentamos? Luis tiene un terreno rectangular, como la figura adjunta se ve, destinado a la construcción de una casa. ¿Ya? Muy bien. Si alfa es la menor solución positiva de la ecuación. ¡Wow, profe! Todo esto es la ecuación y la voy a resaltar de color amarillo. Y alfa es la menor solución. Hallar el área del terreno. ¡Wow! A ver, aguanta. Antes de comenzar a resolver el ejercicio, yo aquí está clarísimo que debo utilizar todas las identidades posibles. De antemano, profesor, usted ayer dijo que estas ecuaciones descansan en las funciones. Y si hablo por funciones, entonces coloco acá una restricción. Nota. La tangente aparece con variable X y eso significa que por culpa de la tangente, tu X jamás, por si acaso, no puede ser... Voy a analizarlo acá como función original. La tangente como función tiene problemas. Y el ángulo X jamás podrá ser ni 90, ni 270, ni ninguno de los que está en el eje Y. Pero lo coloco así para hacerte un resaltar, ¿no? Por si acaso 90 te quiera salir, no vale. Ahora me voy a aplicar identidades, todas las que tenga. Yo acá voy a dejarte para que intentes cuando yo haga la primera línea. Tú y yo sabemos, mi querido Edison, hasta que... Espero lleguen los demás compañeros, entre ellos Angie y Mónica, que no sé por qué no han entrado. La tangente es 0 entre coseno y un coseno que me espera. Menos 2 coseno de X, más la cotangente, la cotangente de pi cuartos. Pero la cotangente de pi cuartos es la cotangente de 45 menos la propia tangente de X igual al coseno de 3 pi medios. Ese coseno si lo sacas tú. Le pones su valor y yo ahí sí te dejo. ¿Qué cosa debe ocurrir después? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues, lo que va a pasar es que es el coseno de 3 pi medios es el coseno de 270 grados. Y ese coseno de 270 es 0. ¿Dónde está eso? En la regla de los Yonin Yononi. Cos con cos se ha simplificado y me quedo con 2 veces seno de X. Pero, increíblemente, el coseno se ha ido y me queda 2 sen menos 2 cos más 1 menos la tangente. Y esto es igual a 0. Muy bien. ¿Y ahora, profesor, qué va a hacer? Bueno, en este momento ya más nada hay que hacer. Ya más nada. Porque todo se ha ido. ¿No? Todo lo que se podía cancelar se ha simplificado. Me queda 2 seno menos 2 cos más 1 menos tangente de X. Ahora, ¿qué has hecho esta jugada? Factoriza el 2 y me quedaría seno menos cos al 1 menos tan pásalo allá. El menos tan ha llegado como tan y el 1 ha llegado como menos 1. Y atento a lo que vamos a hacer. La tangente es seno entre cos y al cual le va a hacer se restar 1. Si yo hago esto, la homogenización me queda seno menos cos sobre cos pero tengo la suerte que al otro lado hay dos veces seno menos cos entre cos Ya. Pregunto, ¿y yo el día de ayer que les dije? ¿Qué les enseñé el día de ayer? Que si yo tenía por eliminar miembro a miembro eso se podía ir pero tenía que igualarlos a cero. Por tal motivo al cancelarse seno menos cos como ya no me queda espacio lo hacemos aquí. Primera situación seno menos cos seno ha quedado igualado a cero clase de ayer. Significa que seno es igual a cos de x. Significa que la tangente de x es igual a 1. Verifica por favor. Cuando la tangente sale 1 creo que todos compartimos la idea que es en el primero y tercero porque hace rato no sucedió. Solución del primer cuadrante es 45 Edison estás ahí no puedo verificar en este momento los mensajes si es que has confirmado o no has confirmado. Y la segunda es 225 pero no ha terminado porque si bien es cierto has logrado cancelarlo aún queda un 2 este cos no pasa a multiplicar y al cancelar queda 1 por eso es que viene la ecuación 2 que dice la ecuación 2 que el cos de x es un medio pero si el cos de x es un medio y ahí me piden la menor solución positiva el primer ángulo que viene a mi cabeza es el ángulo de 60 y el segundo ángulo será 300 clase de ayer. Conclusión ¿Quiénes son las soluciones que te están saliendo? Primero 45 después 60 voy por 225 y cierro con 300 pero él dice claramente que alfa es el menor valor positivo que te sale de la ecuación ¿Quién es el menor o la menor solución positiva? El 45 por favor ¿Estás ahí Edison? ¿No? Creo que desapareciste por unos segundos aquí estamos Edison aquí estoy yo he seguido yo avancé y recién me di cuenta que no estabas y volviste a aparecer como verás viene la secuencia de la columna derecha y luego me pasé a la izquierda yo decía mi dos semino dos cos quedan juntos y estos dos los he pasado para allá cambiando de signo obviamente le doy forma a la expresión no homogenizo y llego a la conclusión que se pueden cancelar los dos términos pero al cancelar clase de ayer eso que se está yendo lo igualas a cero ¿te acuerdas? ayer lo hicimos seno es igual a coseno pasas a dividir tangente uno dos ángulos que me permiten resolver la pregunta luego no quedó ahí porque acá quedó un dos acá quedó un uno y abajo un cos cos para arriba dos para abajo coseno medio entonces para que quede claro el conjunto solución de esta ecuación trigonométrica fue 45 fue 60 fue 225 y fue 300 grados pero yo quiero ¿qué cosa? el área del terreno entonces dejo en tus manos porque el área del terreno será 6 veces cotangente de 45 y la cotangente de 45 es 1 y abajo será 10 raíz de 2 por la secante de 45 que es raíz de 2 en este momento nos disponemos a ejecutar el área del terreno ¿cuánto sale el área del terreno? ¿cuánto sale el área del terreno? multiplica base por altura por favor Edison 120 correcto la clase está en grabación así que espero que pueda sacarle el mayor provecho y acabo de hacer un extracto del mismo uno más de los ejemplos que yo inventé para o propuse pues no los inventé yo me voy a mentir ya vamos a la 12 Edison vamos a hacer el intento esta vez esta vez va a ir por tu cuenta número 12 dice ayer el número de soluciones de la ecuación trigonométrica que a continuación se adjunta pero recuerda que debo dar soluciones de 0 a pi ¿cómo resolvemos esto? a ver ¿cómo resolvemos esto? se parece a la pregunta número 14 ya tengo que ir reduciendo y utilice identidad de todas maneras ¿cómo hacemos esto? ¿cómo hacemos esto? business todo Suzusted es algo importante business todo a nosotros marketing de la escuela es lo que se organiza estamos a cargo Gracias. 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 Bien. Veamos. ¿Qué pasó en ese ejercicio, mi querido Eiso? En primer lugar, como puedes observar, el seno del ángulo doble es el único y es lineal. O sea, no tiene exponente. Entonces, ¿qué sería lo más correcto aquí? Si te percatas, entre estos dos hay algo en común. ¿Qué es lo común? Quinta. Tiene quinta. Podría factorizar el 5 y quedarme con el sen cuadrado menos, al sacarle quinta al 20, 4 cos cuadrado. ¿No? Así me quedaría más o menos. O sea, entre estos dos. Profe, el seno del doble lo bajas. No va a pasar nada hasta ahí. Y este es 4. ¿Estamos? Ahora, entre el sen cuadrado y el cos cuadrado hay una historia que tienen ambos. Es que tú y yo sabemos que el sen cuadrado, ¿a qué es igual? El sen cuadrado es igual a 1 menos cos cuadrado. Y eso podría ser conveniente para poder interactuar hacia adelante. Si yo hago esto, me quedaría 5 por 1 menos 5 cos cuadrado. Más seno de 2x. Y esto es igual a 4. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entiende Edison? ¿Daiso? ¿Daiso? ¿Estás ahí? ¿Daiso? 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 forma, pero es una buena manera por si acaso ahora, ¿qué pasaría de eso si tú me dices, no profe yo no lo veo así, pienso que es muy extenso no le veo mucho porque de repente por ese lado se me complica porque puede ocurrir también si fuera ese el caso él pásalo para acá y tendrías 5 seno al cuadrado más el seno del doble que es 2 sen cos y si lo paso al otro lado llegaría 4 4 por 1 y él llega como más, menos pasa más 5 cos cuadrado ya está más o menos así si tú haces esto si lo trabajas de esta manera también puede salir pero ¿qué pasa? en un lado estás en modo seno y en otro lado estás en modo coseno eso no puede ser si no no te va a quedar a menos que factorices por ejemplo de aquí el seno de x ¿no? me factorizo acá el seno de x me quedaría 5 seno de x más 2 coseno de x así pero tú no vas a hacer eso Edison tú lo que vas a hacer es lo siguiente aquí está tú lo que vas a hacer es si acá hay seno al cuadrado y ahí hay cosenos al cuadrado vas a tener que buscar la forma de unirlos ¿y cómo los vas a unir? pasar una sola función y aquí voy 5 veces seno al cuadrado más 2 en cos ¿ya? igual a 4 por 1 que es 4 más 5 cos cuadrado seno al cuadrado 1 menos cos cuadrado ¿ya está? baja mi 2 en cos 4 por 1 es 4 más los 20 cosenos al cuadrado ahora sí todo que vaya una sola función y aquí ya no hay más 5 por 1 es 5 menos 5 cos cuadrado pero si tú te percatas Edison este menos 5 cos cuadrado puedo pasarlo allá y ya me quedo con mi 2 veces seno por coseno y esto igualado a 4 más 25 cosenos al cuadrado ¿ves? ya está todo no os digo que esté ya resuelto porque sería mentir pero ya tiene una mejor pinta ahora ese 4 que ves acá lo puedo llevar a restar con el 5 y me quedaría 1 más 2 en cos y mira lo que va a pasar me va a quedar 25 cos cuadrado si tuvieras tu formulario y buscas el ángulo doble te vas a acordar o vas a mirar tus anotaciones que 1 más 2 en cos ¿sabes quién es? es el seno más coseno todo elevado al cuadrado oh profesor voy a tener entonces la expectativa de tener un binomio al cuadrado frente a un 25 cos cuadrado ¿puedo sacar raíz a todo? sí pero van a quedarte dos opciones primera opción que seno más coseno sea 5 coseno de x o que seno porque tienes dos opciones 1, 2 o que seno más coseno sea menos 5 coseno de x eso es ustedes que nos enseñan profesores de álgebra pasa al otro lado y el seno de x ¿a qué es igual? a 4 coseno de x de esta manera me quedaría que tangente de x es 4 una pregunta si la tangente de x es 4 ¿dónde hay soluciones? no te he dicho quién es el ángulo porque 4 no es un ángulo común pero ¿dónde habría soluciones? ¿en el primero y en el tercero? ¿sí o no? primero y tercero ¿sí? claro primero y tercero pero si yo me voy con la otra el seno de x va a ser igual a menos 6 coseno de x significa que en este momento mira lo que va a pasar menos 6 perdón uy no apareció el 6 me va a quedar que tangente de x ahora va a salirme menos 6 no sé quién pero para que la tangente salga negativa solamente puede ocurrir en dos posibilidades en el 2 y en el 4 y voy a agrandar esto que quede claro que no estoy buscando el ángulo estoy buscando solución donde posiblemente encontrarla porque para ser honesto yo no voy a saber por notable cuando una tangente sale 4 al menos por notable no por aproximación sí pero esa no es la historia del ejercicio en el otro caso me queda que el seno de x es menos 6 coseno tangente menos 6 eso solamente es posible en el 2 y en el 4 pero el autor de la pregunta es muy directo él te dice oye hay el número de soluciones de 0 a pi una pregunta solamente quiero de 0 a pi solo quiero de 0 a pi solo de acá profe pero aquí de acá hasta acá solamente está él y de acá hasta acá solo está él ¿cuántas soluciones tienes mi querido Edson? o Edison Edison ¿cuántas soluciones tienes? tú mismo estás mirando ¿cuántas tienes? una cuando es positiva y una cuando es negativa ¿cuántas soluciones tienes? dos lástima que no están los demás compañeros para confrontar esto y para que puedan aprender algo diferente a lo de ayer pasa que a veces uno siempre busca la cantidad perdón las soluciones o sea yo quiero mirar si fue 30 si fue 37 53 120 120 210 qué sé yo pero en este caso no me importa porque no me han salido ángulos me han salido opciones opción primero y luego opción segundo sin saber siquiera quiénes son eso no nos había pasado ayer de todo lo que hemos resuelto siempre pudimos saber los ángulos por ejemplo en el ejercicio del rectángulo supe quiénes eran los ángulos y yo escogí quiénes van a trabajar ahí era el menor en la pregunta de la empresa yo quería calcular evidentemente el monto total por los camiones pero aquí calculé ángulo por ángulo y supe quién era n y me di el lujo de calcular pi dieciséis pero en la pregunta de acá no he logrado encontrar el ángulo pero era suficiente para saber cuántas soluciones se admiten que fueron dos quedó estaba acá en el ejercicio avanzamos Jason sácale provecho por favor que hasta el final lamento mucho en verdad que no estén cuando más se necesitan no están bueno ya escapan a nuestras manos bajemos un poquito la intensidad de lo que estamos haciendo Edison ¿cómo resuelve la pregunta número uno? uno y dos esto es más a lo que se parece a lo de ayer ¿te acuerdas cómo se hacía esto? tu bolita tu referencia rápidamente tu bolita y tu referencia te pide ayer la suma de las tres primeras soluciones a ver Edison esto es tuyo esto es tuyo ¿cómo se resuelve esto? vamos a ver vamos busca tu referencia Edison estamos hablando de raíz de dos sobre dos sería cuarenta y cinco ¿no? sería cuarenta y cinco ahora busca tu referencia vamos ¿cuándo el seno es positivo? primero y segundo ¿cómo encuentras la solución del segundo cuarante? ciento ochenta menos cuarenta y cinco que sería ciento treinta y cinco profe pero piden tres ayer enseñé cómo se encontraban si quiero dos es más fácil pero si quiero tres se hacía una operación ¿no? a ver yo te ayudo cinco X menos diez debe darme el primer ángulo que es cuarenta y cinco luego el siguiente ángulo que salió ciento treinta y cinco y si yo quiero una tercera y hasta una cuarta ¿qué debo hacer? sumarle ¿cuánto? tres sesenta cuatrocientos cinco y si me quisieran pedir la cuaterna que sumo tres sesenta que va a salirme cuatrocientos noventa y cinco hasta acá te dejo yo para sacar X el menos diez pásalo allá a sumar manda el menos diez a cada angulito a sumar y luego sácale quinta por favor espero tu respuesta lo mismo con el número dos y luego Gracias. 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 A. Veamos. Al sumarle 10 tendría 55, que al sacarle quinta queda 11. Al sumarle 10 sería 145, que al secarle quinta sale, si no me equivoco 19, ¿verdad? Perdón 29 29 Sumas 10 y me queda 405 que al sacarle quinta es 81, ¿puede ser? Y ahora hay que sumar todo esto Perfecto sale 123 Pregunta 2 Indique el número de soluciones positivas y menores a una vuelta a partir de la ecuación que a continuación se ve pero antes de comenzar a hacer el proceso hay alguien que tiene problemas y se estudió la semana pasada La secante tiene inconvenientes ¿Por qué? Voy a agrandar un poquito esto ¿Por qué tiene inconvenientes la secante? Pues recuerda que la secante es 1 entre coseno y al ser 1 entre coseno el coseno estaría prohibido e impedido de ser 0 significa que el x jamás podrá ser ni 90 ni 270 por decirte un par de ángulos conocidos ¿no? que casi siempre son parte de las soluciones no van a poder ser entonces si es así comienza el proceso de la identidad La secante como muy bien hemos dicho es un entre coseno menos coseno 20 al menos y este es igual al seno de x Posteriormente tú vas a tener 1 menos cos por cos cos cuadrado homogenizando y en vez de colocar aquí el coseno lo voy a pasar rápidamente al otro lado creo que sería de mayor ayuda que ese coseno pase al otro lado y se vuelva a ser cos Ayúdame por favor Edison 1 menos cos cuadrado ¿quién es? ¿quién es 1 menos cos cuadrado? seno al cuadrado ¿sí o no? Profe usted enseñó que cuando está frente a frente puedo eliminar sí, es cierto y si yo elimino me quedaría que ese seno que he eliminado lo igualó a 0 pero ahí no acaba el asunto porque si bien se me fue un seno queda otro seno a la izquierda y un coseno a la derecha donde seno entre coseno es tangente y es 1 entonces todos tenemos dos ecuaciones elementales que resolver la primera la segunda cuando es la primera el seno es 0 con el ángulo 0 180 360 cuando la tangente es 1 porque ya lo hemos hecho hoy día varias veces es con 45 y 225 levanta la cara la vista también y lee la pregunta él te pide indique el número de soluciones positivas si son positivas no puede ser 0 descartado y menor de una vuelta no puede ser 360 por lo tanto marcas al 45 marcas al 180 y marcas al 225 el 0 no porque el 0 no es positivo es neutro y el 360 tampoco porque no puede llegar tiene que ser menor a 360 ¿cuántas soluciones tienes? 3 ¿está bien? perfecto Edison muy bien sale la cera seguimos ¿cómo resolvemos la pregunta número 3? acá creo que hay más espacio para trabajar ¿cómo resolvemos el ejercicio número 3? he hecho preguntas chéveres me han gustado las preguntas que hemos hecho vale la pena en verdad esta clase que se hace lastimosamente hay compañeros que no 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 les gusta creo no sé no comprendo tantas cosas buenas tienen para aprender pero ya escapan nuestras manos mi querido Edison ahí está hay que dice resolver la siguiente ecuación y dar la suma de soluciones ya mira lo que vamos a hacer acá es esto este coseno del doble le vamos a aplicar su salida usando el formulario porque para llegar a ecuaciones hemos sufrido mucho hay que usar el formulario cos del ángulo doble tiene varias formas voy a jugar con la que tiene en seno voy a escribir este coseno del doble voy a ponerlo en función de seno en f en función de seno si lo pongo en función de seno utiliza otro color porque este color no me ayuda mucho entonces este de acá lo voy a poner en en función de seno si lo pongo en función de seno si lo pongo en función de seno voy a utilizar esto uno menos dos seno al cuadrado y más el seno de x y todo igualado a cero ¿está bien? es una cuadrática pero cuando es cuadrática el término principal siempre debe ser positivo mándalo al otro lado y me quedaría así ya estoy pasando para el lado derecho para mi lado derecho parte izquierdo 12 no cuadrado el sen pasa a ser menos sen y el uno vino como menos uno ah bueno iba a poner cero pero el cero ya estaba escrito ASPA método de factorización método práctico el ASPA simple es un método práctico y creo que todos estamos de acuerdo en poner dos senos por un seno y acá pondré menos uno por uno menos dos senos más un seno menos seno de x y cada uno de ellos se debe igualar a cero en primer lugar si yo igualo a cero mi seno va a salir menos un medio en segundo lugar si yo igualo a cero el seno de x es uno muy bien ustedes en este caso tú mi querido dicen digo ustedes como si estuvieran todos los chicos en la sala sabe perfectamente que si el seno va a ser uno el ángulo que ayuda a resolver esto el único es el 90 no hay otro tu única solución en una vuelta es el no hay otro seno igual que te de uno ahora en el seno de menos un medio cuidado porque para hacer esto mi nivel o mi ángulo de referencia será 30 como ustedes saben pero el 30 solo se coloca como referencia porque el verdadero valor de la solución estará aquí que será 210 y luego vendrá 330 voy a resaltar con color amarillo las soluciones que el problema necesita para el intervalo y me piden sumarlo ¿no? dale mi querido Edison ¿cuánto suma todo eso? hay que sumar las dos soluciones ¿cuánto sale? no ¿qué digo las dos? las tres 2 10 más 3 30 y más 90 6 30 6 30 6 30 listo seguimos resolver la siguiente ecuación trigonométrica ojo Edison 6 30 salió vamos a marcar la respuesta no es de que después no encontremos la respuesta adecuada piden sumar las soluciones sigo pregunta número 4 el autor del problema nos manda un ejercicio que tú te vas a dar cuenta tú puedes resolverlo solo es bien fácil seno y más coseno del doble igual a uno con la experiencia que ya tenemos de lo anterior no voy a regalarle mi trabajo al ejercicio demorando mucho en primer lugar el seno de X no se va a tocar no vas a tocar ese seno de X de ninguna manera pero lo que sí vas a hacer es llevarte el cos al otro lado de tal manera que te conviertas en uno menos coseno del ángulo doble una vez que has hecho ese cambio tienes el poder de trabajar al uno menos cos pero el uno menos cos por identidad del ángulo doble voy a escribirlo esto es gracias al ángulo doble por doble uno menos cos es do seno al cuadrado ya y por cuarta vez en esta sección de esta clase elimino seno seno con un seno e inmediatamente ese seno que se ha ido tengo que igualarlo a cero ahora ¿cuál es el rastro que quedó de la ecuación? al cancelarse ese seno queda uno al cancelarse un seno al cuadrado un solo seno queda dos senos por lo tanto el seno de x es un medio entonces tú vas a escribir que el seno de x es un medio ahora sí opera ¿cuándo el seno sale cero? el seno sale cero con el cero con el ciento ocho profesor lo hemos hecho hace rato sí, yo sé pero es coincidentemente lo que me toca ahora ¿cuándo el seno es un medio? profe, entre ayer y hoy su referencia treinta grados pero también es aquí ciento cincuenta ¿está bien? entonces tendremos al treinta y al ciento cincuenta pero cuidado él te dice ojo cero no vale pucha qué lástima y dos pi no vale por lo tanto marcaremos las únicas válidas para él que son estas tres suma cuánto sale eso estoy solo estoy contigo volviste Edison me siento como el náufrago gracias por estar tres sesenta ¿verdad? trescientos sesenta porque hay que sumar las dos perfecto muchas gracias Edison bajemos un ratito porque hay cositas interesantes que no quiero dejar pasar de ninguna manera y más si estás tú mereces más todavía de lo que estás obteniendo mi querido Edison en este ejercicio número uno perdón número diez ¿no? ahí está se había levantado la figura ya hemos hecho esto un poquito y seguimos avanzando mira una esferita dice soltada desde una altura de 4.5 metros profesor aguante pero este es un cosenoide claro acá está su regla de definición esta es su famosa regla de correspondencia esta esferita es soltada desde una altura de 4.5 ponte en la gráfica y marca tu 4.5 lástima por los que no han venido en serio qué lástima sinceramente resbala sobre una trayectoria lisa que corresponde a un cosenoide y se desea saber la distancia de separación cuando vuelve a tener la misma energía mecánica desde que fue soltada ¿cómo? ya escucha escucha la esferita es soltada aquí ¿sí o no? entonces si es soltada aquí tiene que haber acá ¿qué cosa tiene que haber aquí? ¿un X ¿sí o no? ahí tiene que haber un X claro en ese momento a esa altura tiene que haber un X significa que analíticamente hablando esto se llama X punto coma 4.5 o 9 medios como mejor lo entiendas ¿qué se enseñó cuando estudiamos funciones? que todo punto que le pertenece la función debe ser reemplazado como ustedes son muy inteligentes van a venir y van a reemplazar entonces al ojo donde ve Y ¿quién va a entrar? 9 medios clase de funciones semana anterior esto es igual a 3 coseno de X de ese momento no voy a poner X ya porque si pongo X se va a prestar a que X es el mismo y no sería lo correcto ya teta ponle teta y todavía más 3 9 medios menos 3 9 medios menos 3 3 medios 3 medios igual a 3 coseno del ángulo teta sacamos tercia con tercia y me queda un medio igual a coseno pregunto si coseno es un medio teta ¿quién tuvo que haber sido? de arranque pero de arranque pi tercios 60 grados este angulito va a ser 60 grados mira lo que voy a hacer ¿ah? él te dice oye hazme un favor ¿cuál favor? hombre ¿cuál? quiero saber por favor quiero saber la distancia y separación cuando vuelva a tener la misma energía mecánica después que fue soltada ¿qué crees que tienes que hacer? ¿qué significa tener energía mecánica? bueno yo no le enseño física ¿no? pero la energía mecánica va a ser la suma de las energías ¿no? la potencial gravitatoria más la cinética ¿no? entonces en pocas palabras lo que tú tienes que hacer ¿qué cosa es? volver a buscar cuando la ruedita vuelve a estar al mismo nivel eso es lo que tú tú necesitas tú necesitas saber eso es lo que tú y eso se va a dar justamente aquí ahí pero ¿sabes qué va a pasar? en pocas palabras necesitas ¿qué cosa? una onda más otra onda vamos 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 ¿estás ahí mi querido Nisu puedes ayudarme ya es el final de la clase se desea saber la distancia de separación cuando vuelva a tener la misma energía mecánica después de que fue soltada en verdad en verdad vas a tener este estadio y el otro estadio es este de acá ¿no? este tiene que ser porque ahí está a la misma altura o sea vas a tener la misma energía gravitatoria ya está vamos a borrar vamos a marcarnos perdón muy bien muchachos una pregunta el espacio de aquí es igual al espacio de acá ¿verdad? claro ese espacio es el mismo entonces te hago recordar que la función coseno tiene periodo que es 2pi sobre el coeficiente del x que es 1 periodo 2pi se divide siempre en 4 espacios ¿te acuerdas? 4 espacios 4 espacios el primer espacio entre 4pi medios el siguiente espacio es pi medios recuerda siempre que estamos hablando de un cosenoide aquí hay pi y luego otro pi ¿está bien? ¿está bien o no? voy a borrar los garabatos ¿ya? ahí no vayas a confundir las situaciones ahí más o menos es el eje de la de la de la función coseno tú estás acá y aquí está pi medios aquí está pi medios y tú quieres llegar otra vez a este nivel ¿está bien? tú quieres llegar otra vez a este nivel ya pero resulta que acá si esto es pi medios esto es pi ya aquí está la respuesta de pi tercios a pi ¿cuánto te falta? de 60 para llegar a 180 ¿cuánto te falta? 120 de 180 para llegar al otro nivel de simetría también tienes que irte 120 porque de acá hasta acá 120 de acá hasta acá también es 120 bien ¿cuánto hay de distancia entre el primer y el segundo punto? 240 grados por lo tanto después de haber hecho los dos el primer cálculo de la ordenada o de la excisa acuérdate que este fue teta para que todo el mundo lo sepa después de haber hecho ese cálculo sumamos los dos y me va a salir 240 porque acuérdate que te piden la distancia dice ¿a qué distancia se desea saber la distancia de separación cuando vuelva a tener la misma energía mecánica? o sea pocas palabras cuando estás al mismo nivel y es que esa ruedita hace esto y luego vuelve a bajar por allá pero yo quiero el primer momento o sea va así profe pero ¿por qué está haciendo esta jugada? porque el coseno tiene periodo total 2pi pero en la cresta de abajo está el semiperiodo luego el otro semiperiodo la mitad del periodo es pi de 60 para pi o sea de 60 para 180 son 120 entonces si es el mismo nivel de referencia el otro lado también es 120 el ángulo total de separación es 240 que traducido en radianes es 4pi tercios y esa es la respuesta del problema una pregunta de función donde terminas trabajándola por ecuaciones y hasta hemos incluido un poquito de periodo bien muchas gracias mi querido Edison por estar te agradezco mucho 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 de verdad bastante porque has estado acá ayudando y porque la clase tú le has sacado el máximo provecho hay más ejemplitos por hacer espero que puedas avanzarlo un abrazo para ti mi querido Edison mis milagritos muy buenas noches un abrazo un abrazo un abrazo